ah a quién está a quién es ese niño y porque está hablando con kimberley no sé pero desde hace rato hice mentiras para escaparse de la casa la pregunta es por qué marcando los cuadernos comprando regalos se empezó a arreglar está hablando mucho por whatsapp kimberley tiene novio y lo sabía pero porque no me dejo allá yo tenía que hablar las cuantas cosas con escena no hay que pensar las cosas con cabeza fría qué vamos a hacer a mí no me parece que ya tenga novio tan chiquita a mí me parece que debería esa pierna con mis papás así como ella hacía cuando estaba pequeñita que pruebe una cucharada de su propia medicina y eso no no espérese espérese usted cree que maya sabía acá lo importante es que no se la deje montar del novio usted es la que manda en la relación mandar en la relación y si tiene amigas ni miércoles a mejores amigas que esas amiguitas usted me las va despachando porque eso es cacho seguro bueno llevamos tres días que le doy de regalos que me provocaré fiarla como se le ocurre usted le dar un regalo no ve que va a parecer que usted está enamorada y escúcheme muy bien el que se enamora pierde si no dígame a mí hombre claro que sí esa es una alcahueta de primera con razón la última vez la vi hablando con la prima michel que están haciendo cuando cristian colón llegó américa nada estudiando ahora sí cuénteme cómo le fui bueno todo empezó cuando son tal para cual las dos se tapan todo yo no sé por qué de la niña de hoy en día sólo piensan en tener novio quieta si usted a los 11 años tenía novio amigo y amigo especial pues no estamos hablando de mí acá el asunto es kimberley yo creo que hay que decirle a mi mamá ella es estricta y va a tomar las medidas que esa niña merece a ver dígame cómo le fue hay mamá él es más lindo pero pasito que si los demás se enteran que yo sé me matan ay mamá pero por qué cómo era usted con mis hermanas cuando tenían novios a mí amaya siempre nos cascaba y sólo por tener un amiguito yo siempre fui muy comprensiva sabe que yo no me voy a matar más la cabeza el primero que tiene que saber esto es mi papá pero con la alma que se sabe que mi papá todo se lo tomó a mano y es mí él tiene que enterarse la verdad y tiene que enterarse lo que está pasando porque esto no es juega porque ella está muy pequeña papá kimberley tiene novio cómo sí sí yo yo misma los vi eso es verdad porque por eso no se juega y es de acá de la cuadra esta niña sólo nos que es problema señor y en kimberley venga para acá que le estoy hablando de usted ya cómo así que me están diciendo que usted tiene novio quién le dijo eso ay john usted sabe que la niña no es así no trate de salvarse que ya se le cayó su teatrico sí es juan es el hijo de la vecina chismosa ah con que esa la hacía la cosa ah ustedes fueron los chismosos no me las van a pagar entonces es verdad ya arreglo ese asunto ¿dónde escribe ese niño? no papá es mentira yo no tengo novio eso es mentira yo me están mintiendo de verdad ese es no papá espérense john espérense ¿qué va a ser? a un momento que yo grabo agárrenlo que yo también voy mamá, mamá, ayúdame ¿qué pasó Juanes? me voy a tumbar ay, 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah usted es la mamá del niño sí, ¿qué pasó? es que tengo unas cuenticas pendientes para arreglar con el niño pues lo que es con mi hijo es conmigo ¿por qué? ¿qué necesito? yo no sé si usted lo sabía pero su hijo es novio de mi hija y esas cosas yo no las permito yo a mi hija no la dejo tener novio usted me dice papá de una y yo la opino qué pena que se lo diga pero eso no es problema mío es problema de su hija por andar de gusto epa, pero grave bien espérese Maya, ¿quién la manda a no estar acá? no señora, y mucho menos con un camincito de eso mi hija vale mucho bájemele al tono y respete a mi hijo si no quiere un problema no, porque va a ir de casa ay no Juanes, ¿y ahora qué vamos a hacer? ay no Kimberly, creo que ya no vamos a seguir juntos ay Juanes, no diga eso eso es por ahora cuando yo sea grande yo te voy a ir a buscar ¿en serio? te lo juro jamás me volveré a lavar la mano el caó la mano so la mano o a el la mano la mano lo